Bien, en el último vídeo, en el segundo, nos quedamos en el punto número 7. Hemos comprobado ya que la máquina LAN 1, tanto conectada a Ether 3 como a Ether 4, toma una IP y se permite conectarse a Internet desde cualquier boca del bridge. Solamente haría falta conectar y comprobar Ether 5, pero no hace falta. Ya hemos hecho dos comprobaciones. Y ahora nos quedan los puntos 8 y 9. El primer punto, el punto que vamos a hacer en este vídeo, que es el 8, vamos a comprobar si podemos conectarnos a Internet desde Ether 2. Y vamos a ver los motivos por los que un equipo en particular no tiene conexión a Internet, aunque parezca que todo está bien configurado. Vamos a ver los motivos más adecuados de los fallos que podemos tener a la hora de conectarnos a Internet. Bien, vamos a ir a la configuración. Nos vamos a ir. Vamos a irnos a la máquina 2 de administración. Vamos a coger el WinBoss. Lo vamos a dejar minimizado. Y vamos a una consola y vamos a ver si tenemos Internet. Para eso, hacemos lo mismo que hemos hecho en el equipo Máquina LAN 1. Vamos a intentar hacer un pin a la 8, 8, 8, 8. Vemos que dice que la red no es accesible. Y no podemos acceder. Bien. ¿Por qué puede ser eso? Pues puede ser por varios motivos. En el propio guión, vamos a salirnos, indica los motivos por los que pueden ser. El primero que tenemos que comprobar es si estamos en el mismo segmento de red. En este caso, como estamos en el 33.2, vamos a ver, perdón, en el 33.1 es el router, vamos a ver si efectivamente tenemos una IP en el mismo rango. Esa sería la primera comprobación. Es decir, vamos a hacer ifconfig. No vamos a 192.168. Perdón. Vamos a ir a ifconfig directamente. Y vemos que estamos en la 192.168.33.2. Otra comprobación sería si podemos acceder a la dirección del router. Es decir, si estamos comunicados con el router. Hacemos un pin a la 192.168.33.1 y efectivamente sí que podemos comunicarnos con el router. Eso es así porque hemos hecho toda la configuración con el Winbox y por lo tanto esta comprobación era casi innecesaria. ¿Tenemos comunicación con el router? Sí o sí. Bien. La segunda comprobación, vamos a irnos de nuevo y vamos a ver el guión. La segunda comprobación es si tenemos ajustado un gateway por defecto. En el propio guión nos dice el comando que tenemos que gastar, que en este caso es router menos n. Menos n se coloca como parámetro para que no intente con el protocolo DNS colocarnos los nombres, sino que nos dé directamente las IPs. Vamos allá, vamos a limpiar esto y nos vamos a poner el comando que nos indica el guión, que en este caso es router menos n. Si os dais cuenta, solamente tenemos acceso a la red local. Es decir, que si el destino es la 192.168.33.0, que es la dirección de la red local, podemos acceder. Pero no nos dice nada de aquellos paquetes que vayan fuera de la red. No hay un gateway por defecto. Pero también vemos en la columna flag que no hay ninguna etiquetada con una G. Para solucionar esto, ponemos un router, el comando router, con la opción añadir y le decimos default gateway y le damos la dirección del gateway por defecto. En este caso va a ser el propio router microtik. O sea, va a ser la dirección del router microtik. Lo tenemos ahí. Si volvemos a dar el comando router menos n, ya fijaros que aparece una columna en flags con una G. Y si el destino es cualquier otro, fijaros que la regla o la ruta se coloca después de la red local. Si el destino es cualquiera, el gateway que nos coloca por defecto es el propio router microtik. Bien, ya tenemos una de las cosas solucionadas. Es decir, que si yo ahora mismo hago un ping a la 8.8.8.8, fijaros que ahora ya tengo comunicación con la dirección DNS o IP DNS del Google. Pero seguimos sin tener una internet total. Es decir, si ahora nos vamos a hacer un ping a www.google.com, vemos que no es bad dirección porque no hay ningún servidor DNS que nos convierta esa dirección de internet www.google.com en la IP correspondiente. Es decir, no tenemos ningún servidor DNS ajustado. Para ajustarlo necesitamos editar, tenemos por ejemplo el editor Nico en esta distribución Pupi, necesitamos editar el fichero etc. resolve.conf que vimos en el vídeo anterior. Aquí como veis no hay ninguno. Entonces lo que vamos a poner es name server y vamos a ponerle por ejemplo el propio DNS de Google. Vamos a poner uno solo. Vamos a decirlo que lo salve. Vale, cerramos. Y probamos otra vez si tenemos comunicación con Google. Ahora como tenemos ya un servidor DNS, pues ahora ya podemos tener internet completo. Es decir, nos vamos a menú, nos vamos a internet y comprobamos que efectivamente con cualquier navegador, si ponemos aquí cualquier búsqueda, por ejemplo sofás, pues aparecerá aquí la conexión a internet de forma normal y sin problemas. Vale, daros cuenta de una cosa. En la comprobación de cuál es el motivo por el que no tenemos internet, hemos visto que hay tres pasos fundamentales. El primer paso es que podamos acceder a el router que nos da internet. En este caso que podamos acceder al microtik. Eso lo haremos con un ping a la dirección IP que tengamos de conexión con el microtik. El segundo paso es que exista una ruta. Puede ser una ruta estática que hayamos nosotros configurado o una ruta por defecto para que los paquetes que no van a nuestra red local salgan por un punto determinado y puedan llegar a el router. Y después tiene que haber un servidor DNS que nos lo proporcione o bien un servidor de HCP o bien nosotros ajustando la configuración a mano para que pueda convertir las direcciones de internet en las propias IPs. Bien, y esto como me ha alargado un poco vamos a dejarlo aquí y el punto de configuración de un firmware básico vamos a dejarlo para el siguiente vídeo. Os espero en este. En ese. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!